Mi auto tiene una bucina, me parece divertida Mucha gente me saluda cuando llego a la esquina Au, se me pinchó una rueda, la goma se desinfla Mi auto igual no se detiene, mucho menos su bocina Voy de paseo, voy de paseo, voy de paseo en mi auto bochichero Y es como un juego, andar así, por la ciudad yo voy feliz Mi auto tiene una bucina, me parece divertida Mucha gente me saluda cuando llego a la esquina Au, se me pinchó una rueda, la goma se desinfla Mi auto igual no se detiene, mucho menos su bocina Voy de paseo, voy de paseo, voy de paseo en mi auto bochichero Y es como un juego, andar así, por la ciudad yo voy feliz Y es como un juego, andar así, por la ciudad yo voy feliz Y es como un juego, andar así, por la ciudad yo voy feliz Mi auto tiene una bucina, me parece divertida Mucha gente me saluda, cuando llego a la esquina Au, se me pinchó una rueda Shhh, la goma se desinfla Mi auto igual no se detiene, mucho menos su bocina Voy de paseo, voy de paseo en mi auto bochichero Y es como un juego, andar así, por la ciudad yo voy feliz